Elmer, ahora, ¿de qué lugar son originarios? El municipio de Urquiatra, departamento de Cabañas. ¿Y el lugar, algún cantón, un casalismo? Cantón Cerrón Grandes. Cerrón Grandes. ¿Ahí trabajan en agricultura ustedes? Sí, agricultura. ¿Ahora cómo, motivado para ir acá abajo? Sí, motivado, contento, pues, a salir de acá, a ver si hacemos nuestros sueños por allá. Bien, vemos por acá que estás con tu familia. ¿Qué te ha dicho, bueno, tu esposa y tu hijo, me imagino, ¿qué te han dicho sobre el viaje y sobre qué te vas? Pues, contento, pues, porque va a superar si uno primero dio pa' y a la vez algo triste pa' porque uno se va y ya no es lo mismo, quedar solo como... Será poco tiempo, ¿verdad? Sí, será poco tiempo. Primero dios volvamos con bien y ya volver juntos de nuevo, feliz. ¿Cuánto tiempo esperaste para que te llamaran? Yo metí los papeles esos, los llené en cuarentena, por lo de COVID los llené yo. Ajá, como ya hace varios meses, ya unos cuatro meses, quizás, ¿verdad? Pero díselo hoy, ¿la esperanza algún día? Pues, un tiempo uno dice, ah, ya no me llamaron, pero igual sí, sí me llamaron entre unos tres meses, más o menos, unos dos meses, algo así me llamaron. Pues, contento, la verdad, que vamos a ir a, pues, a poner en alto primero dios a El Salvador allá. ¿Y en qué te especializas específicamente en tu trabajo? Eh, agricultor del Milpa. ¿Y allá en qué área estás trabajando? Pues, nos han dicho que en cafetería o, 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 puede ser en cultivo de fresa, nos han dicho, sí. Nos manifiestas que es un viaje desde Jutiapa, es un viaje bastante lejos, ¿cuántas horas hiciste hoy para venir hasta acá? Pues, hemos salido como a las cuatro y media, algo así, para llegar acá, siete y media, acá va. Mira que no pudiste dormir. Gracias a Dios, pues, llegamos a tiempo. ¿Cuál es su nombre? Celina Escobar. Celia Escobar. Sí. ¿Será por dos meses? Hola. ¿Será por unos meses que van a estar separados? Sí. ¿Están muy contentas ustedes? Sí, la verdad, muy contenta, agradecida, este, con el Ministro de Trabajo, pues, por esta oportunidad que los ha dado. Pues, porque, pues, para sacar adelante a su familia, sí. ¿Es bastante difícil la zona donde viven ustedes? Sí, la verdad, sí. Está bien lejos y difícil. Difícil para lo que es, digamos, el empleo. Ajá, él trabaja en agricultura. ¿Y hay poco trabajo ahí? Sí. Hay poco trabajo. Aprovechar ahora, ¿verdad? Sí. Precisamente le preguntaba yo si había podido dormir, ¿qué dice usted? ¿Usted que estaba riendo? Ya no, yo no duerme. No, pues, que lo voy a extrañar mucho y, pues, que acabamos de estar siempre apoyándolo. Siempre, en lo que se puede. Excelente.